Listín Diario presenta el editorial del director. Sábado 27 de julio, Dio Dio Alante. El alcalde del municipio Santo Domingo Este, que es el más poblado de nuestra metrópoli, ha dado un paso positivo para enfrentar la acumulación de chatarras en esa demarcación. Ha comenzado con énfasis por retirar innumerables vehículos en desuso que han sido abandonados por largo tiempo en sus calles, solares y otros espacios públicos. Justamente en el momento en que el Listín Diario pone el foco de su atención en este problema de larga data, la acción del alcalde Dio Astacio es oportuna y decisiva. La operación se denomina Proyecto CC, es decir, Cero Chatarra. Con ella contribuirá significativamente, sin dudas, a mejorar la imagen urbana y la seguridad en las comunidades de Santo Domingo Este. Además de mejorar la estética urbana, esta medida trae múltiples beneficios para la salud y el medio ambiente. La remoción de chachatarras reduce la proliferación de ratas y otros vectores de enfermedades, disminuyendo riesgos sanitarios. Asimismo, se eliminan focos potenciales de delincuencia y promiscuidad sexual, creando un entorno más seguro para todos. Para maximizar los beneficios de esta iniciativa, sugerimos que los vehículos retirados sean llevados a plantas de reciclaje autorizadas. Este enfoque no solo garantizará una disposición final adecuada, sino que también contribuirá a la economía circular, permitiendo que los materiales sean reutilizados y minimizando el impacto ambiental. Aplaudimos esta iniciativa y destacamos la importancia de que los demás ayuntamientos del Gran Santo Domingo sigan este ejemplo. Listín Diario presentó el Editorial del Director